¿Qué tal, licenciada? Muy buena tarde, bendiciones. Gracias, Gustavo. Gracias, igualmente. Entonces, veo que aquí hay algunos que no me conocían, ¿verdad? No, por lo menos mi caso es primera ocasión que estoy recibiendo un curso con su persona. Bienvenido, entonces, Gustavo. Espero que tengamos una buena experiencia. Le voy a dar a admitir a algunos porque tal vez todavía no están en… que no tengan el pleno conocimiento de todo y de repente son alumnos, ¿verdad? Ya después nos vamos a ir habituando y ya vemos quiénes son y quiénes no. Bueno, entonces, bienvenidos, compañeros de la sección C. Para mí es un gusto que iniciemos el cuarto semestre y que compartamos este semestre con el curso de Derecho Civil II, ¿verdad? Entonces, ustedes, quienes ya me conocen, pero de todas maneras lo aclaro, ya saben que en la mañana envío el material que vamos a ver en la clase de la tarde, obviamente en su horario, ¿verdad? Entonces, lo envío en la mañana a su cuenta Classroom. Ustedes lo tienen ahí, si quieren lo imprimen, si quieren no, pero esa es mi agenda a trabajar el día respectivo. Los días que tenemos el curso de Derecho Civil son los días martes y jueves. Y ustedes que son sección E, pues los tenemos a esta hora de cinco y media a siete de la noche. El día de hoy solo les voy a explicar el programa del curso de Derecho Civil II porque ya va a ser un tema totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, es bueno que platiquemos en cuanto a esto. Entonces, yo les decía, ¿cuál era la técnica? En la mañana, repito, tipo casi medio día, les envío el documento a su cuenta Classroom. Ustedes lo imprimen o lo tienen y lo vemos aquí en el teléfono. Bueno, esa es nuestra agenda a discutir en ese día de clase. Hoy, como repito, Walter Osvaldo Rojas, ahorita le va a admitir, se van a integrar a esta clase y entonces vamos platicando. En cuanto a las preguntas, me las van formulando al finalizar las clases, ¿les parece? Cuando ustedes me formulen una pregunta, se identifican y abren la cámara, por favor. Sí, esta es la sección C, Luis Carrillo, aquí estamos. Es que parece que uno se van a cambiar de sección, pero fíjense que todavía no dice, pero no sé. Como ya ven tanto problema que ha habido en la universidad, Marlon 7U, 7U, pero qué nombre, ¿no? Es que miren, hay un problema porque ya ven que cómo se mete gente que ni estudia en la universidad y se mete acá. Bueno, tenemos el programa de Derecho Civil II, el código de este curso es el 217. Iniciamos el cuarto semestre con algunos problemas, ya ven, pero vamos avanzando y eso es lo importante, ¿verdad? Ya el próximo semestre ustedes ya pasan al quinto y ya van a la mitad de la carrera en cuanto a los semestres se refieren. El prerequisito para poder estar en el curso de Derecho Civil II es haber aprobado el curso de Derecho Civil I. Ya vamos a platicar, si hay algunos acá que se van a someter a la retrasada conmigo, me lo hacen saber al chat y tal vez vamos a ir organizando una reunión. Yo se los había prometido a mis alumnos. Entonces, si tienen ustedes ahí su programa Derecho Civil II, pues tenemos que en este tema, en este curso, perdón, en este curso, vamos a ver temas relacionados con la propiedad, con los bienes. Recuerden que el Derecho Civil estudia las relaciones particulares y más generales de la vida de una persona, que por eso pertenece al derecho privado. Bueno, se recuerdan que eso ya lo habíamos visto en Derecho Civil I. Entonces, amigos, en el curso de Derecho Civil II vamos a ver ahora dos libros del Código Civil. En el primer curso, en el Derecho Civil I, vimos el libro primero del Código Civil, se recuerda, de las personas y de la familia. Pero ahora, y por eso es que vimos temas como el matrimonio, el divorcio, la unión de hecho, la patria potestad, la afiliación, etcétera. Ustedes, para quienes estuvieron conmigo, se dieron cuenta que desarrollamos todos esos temas porque yo también les envío siempre sus guías conceptuales, que es el sistema con el cual trabajo. En esta oportunidad, con Derecho Civil II, vamos a estudiar los libros II y III del Código Civil. Fíjense, es un poquito más extenso el programa. En el libro II, recuerden que se llama De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Y el libro III ya trata de la sucesión hereditaria, es decir, cómo va a quedar el patrimonio de una persona que fallece, ¿verdad? Ya sea porque dejó testamento o porque no otorgó testamento. En fin, cada tema de esos, ustedes me conocen y saben que lo voy desarrollando en los periodos respectivos. Cuando hablamos del libro II, pues ahí vamos a saber qué es un patrimonio, cuáles son los bienes, sobre qué bienes podemos ejercer la propiedad, sobre cuáles no, en qué forma podemos adquirir el dominio de un bien. Por ejemplo, vamos a ver los derechos reales. Fíjense que en los derechos reales vamos a ver una gran clasificación, vamos a ver los derechos reales de goce y disposición, que a ese se refiere la propiedad. Pero hay una clasificación también, aparte, que se refiere a los derechos reales de mero goce, en donde podemos disfrutar de lo que produce un bien, pero ese bien pertenece a otra persona. No es el bien propio, porque si fuera tu bien, entonces estamos hablando de qué? De la propiedad. Entonces, también tenemos, permítanme decirle a todos, también tenemos que hay derechos reales que sirven para garantizar el cumplimiento de una obligación, como es la hipoteca y las garantías mobiliarias. Ahorita que veamos el programa, vi que todavía incluyeron una figura que se llama prenda, pero la prenda, mis queridos amigos, ha sido derogada desde hace algunos años y ahora es la ley de garantías mobiliarias. Cuando vayamos por esa parte, entonces les voy a decir garantías mobiliarias que tienen su ley específica de garantías mobiliarias y que es garantizar el cumplimiento de una obligación, pero con un bien mueble identificable. Permítanme ustedes, porque eso sí es lo que no me gusta, hay que estar viendo acá, dándoles, dándoles, admitir, ¿verdad? En el Facebook Live no, pero ya me tenía aburridita el Facebook Live porque no se comparte como hacemos ahorita, por ejemplo, que me hablan, yo los escucho, etcétera, y algunas caritas todavía ahí las ven. Ojalá que esa carita que tiene ahí coincida con la persona, si no estoy viendo una persona ficticia. Bueno, entonces veo su programa Derecho Civil II, pues tiene una presentación, una identificación, ahí ya vimos, ¿verdad? Es un número de código, su prerequisito es el Derecho Civil I, y pues aquí vamos a manejar las normas básicas, ¿verdad? Que se refieren al tema de propiedad y los bienes y la asociación hereditaria. Tienen ahí el listado ustedes de sus objetivos y se organiza en tres unidades, ¿verdad? Ya vimos que en la primera vamos a ver los derechos reales que se dividen en dos partes y la última que se refiere al tema de la asociación hereditaria y tiene un bloque final. Es mucho mejor que este medio, podemos interactuar. Ah, sí, Gustavo, es cierto, es mucho mejor y aquí vamos a leer y compartirlo. Y sí, yo estaba aburrido. Gracias por la observación. Además, se recuerda que yo aquí miraba las preguntas y las respuestas. Ay, no, es que era bien tedioso, pero ya ven qué costó que me dieran el correo. La evaluación, ustedes ya saben, compañeros, ya van en su cuarto semestre, que realizamos durante el semestre tres pruebas, ¿verdad? Hay dos exámenes parciales, uno que tiene una ponderación de 30 puntos, el otro de 40, y un examen final que también tiene una ponderación de 30 puntos para que sumemos 7. 100 puntos. En cuanto al método y estrategia de aprendizaje, pues ya les comenté que yo casi al mediodía subo a su plataforma Classroom los materiales que se refieren a la agenda que vamos a desarrollar ese día, ¿verdad? Y ustedes, de tal manera que ustedes tienen sus guías conceptuales y nuestro instrumento básico, ya lo saben, que para recibir la clase de civil, el básico es el código civil. Por supuesto que vamos a tener otras leyes. Vamos a tener otras leyes que se las voy a ir indicando conforme vayamos desarrollando los temas, ¿les parece? Entonces, luego tenemos ahí el tema de evaluación, ya lo dijimos, ¿verdad? Fíjense que al final tenemos la bibliografía. Alguien me comentaba ahí que qué libro iba a pedir. Señores, disculpen, pero pedir un libro a ustedes es un gran problema. Rápido se van a quejar a Junta Directiva, se van a la asociación. Y es que, miren, decirles que compro un problema, un libro es comprar un problema. Entonces, miren, yo les mando mis guías. Si les gusta, las utilizan y si no, cómprense un buen texto de derecho civil. Yo no exijo la compra de ningún texto. Pero en la bibliografía, si ustedes ven, hay 16 textos valiosos y que obviamente se relacionan con los cursos, con el curso de derecho civil. El maestro Juan Francisco Flores Juárez, papá, porque Junior también da clases en nuestra facultad, tiene un libro específico para derechos reales. Y también les hablo del maestro Juan Francisco Flores Juárez porque él es un docente de esta casa de estudios y es guatemalteco. Entonces, está aplicado a nuestra legislación, igual como hace el texto del maestro Alfonso Brañas, también tiene desarrollado estos dos temas del curso de derecho civil 2. Entonces, esos dos textos, si quieren, ustedes lo compran, lo prestan, lo alquilan, qué sé yo. Si quieren, lo consultan. Miren, el leer es un hábito que ustedes deben de adquirir, pero ustedes no son chiquitos. Ustedes ya saben que leer les hace bien y que leer les ayuda y les fortalece el conocimiento, ¿verdad? Ya son personas con capacidad de ejercicio. El programa ahí lo tienen y también están algunas leyes que vamos a ver en este tiempo. Obviamente, ya les hablé del Código Civil, la Constitución Política de la República de Guatemala, también lo deben de tener, ya lo tienen, su ley del organismo judicial, la ley de titulación supletoria, la vamos a querer para este primer parcial. Y ahí sí tienen la ley de garantías nobiliares. Entonces, nuestros primeros temas a desarrollar, amigos, está el primer tema que vamos a desarrollar en nuestra agenda del día jueves, ¿verdad? Que ya estemos aquí en contacto con nuestra clase, será el patrimonio. Y luego ya desarrollamos los bienes de los modos de los derechos reales, será nuestro siguiente tema, la propiedad, los modos de adquirir la propiedad. Ahí tenemos a la ocupación, la excesión, posesión, usucapión y amigos, ahí llega nuestro primer, el contenido para nuestro primer examen parcial, ¿ya? O sea, hasta el tema nueve. Además del Código Civil, la Constitución y otras leyes que vamos a ir viendo, por favor, me compran la ley de titulación supletoria, porque nos va a servir para los temas de posesión y de usucapión. Por favor, ley de titulación supletoria. Pero ahí lo tienen en su programa, no hay problema. De todas maneras, yo les voy a entregar un material el día jueves en donde está dosificado el contenido para nuestros exámenes. A partir del tema diez, en donde tenemos las formas especiales de propiedad, que involucra la copropiedad, la propiedad horizontal y la medianería, entonces ya iniciamos el contenido para nuestro segundo examen parcial. Luego tenemos dentro de los derechos reales de mero goce, ahí tenemos entonces al usufructo, al uso, la habitación y la servidumbre. Ahorita no se me va a atormentar con tanto nombre que les voy mencionando, porque cada tema, quienes me conocen, ya saben que cada tema es desarrollado en las diferentes reuniones que tenemos virtuales, hasta este momento virtuales. Ahora miren, ahí en la página siete, quiero que lo vean, inician los derechos reales de garantía. La hipoteca es cuando garantizamos una obligación con un bien inmueble. Entonces garantizamos el cumplimiento de una obligación con un bien inmueble y eso es lo que se conoce como hipoteca. A continuación, ahí dice prenda. La prenda, amigos, ya está derogada y se pueden ir ahí a su código civil y la prenda fue derogada. Ya antes pues estaba un contenido especial acá para en el código civil para la prenda, pero como les repito, desde el 2018 ese decreto que contiene la ley de garantías mobiliarias derogó todo el tema de prenda. Entonces, tachen eso que dice prenda, porque solo los va a confundir, ¿verdad? Tiene la prenda, ya no existe, ahora son las garantías mobiliarias y para ello existe una ley específica que es la de garantías mobiliarias. Luego tenemos ya en la parte final el tema del derecho sucesorio. Y ahí pues les comentaba que en ese módulo tercero vamos a ver cómo queda el patrimonio de una persona que fallece, ya sea porque haya otorgado testamento, que sería el caso de la sucesión testamentaria, o bien porque fallece y no otorgó testamento. Y todas sus variantes, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver cerca de la parte final y como les digo, no se me vayan a atormentar ahorita que quiere saber testamento y eso, si tenemos que empezar por el patrimonio, ¿verdad? No se preocupen porque todos los bienes y todos los temas y quienes ya estuvieron conmigo lo saben, son desarrollados. Yo no acostumbro a evaluar temas que no se desarrollaron. Sí acostumbro a dejar tareas. Por ejemplo, la ley de titulación suplectoria se es una tarea, ya hay que leer la ley de titulación suplectoria y sobre eso evaluaré también, ¿verdad? Pero eso es tarea. Entonces, en el módulo tercero, que es el derecho a sucesorio, pues ahí tenemos todo el tema de derecho a sucesorio, toda la sucesión testamentaria, la sucesión en sustitución hereditaria como tema 15, y en el 16 y el 17 tenemos la aceptación y renuncia a la herencia. En el número 18 tenemos la donación por causa de muerte y el albaceazgo, sucesión intestada, masa hereditaria y partición. Esto es a grandes rasgos, pero a grandes rasgos, los temas, nuestra agenda a desarrollar en este curso de Derecho Civil II, en donde les doy una calurosa bienvenida, un fuerte abracito así a la distancia. Y que vamos a compartir durante estos meses, uno dice semestre, pero miren, ya solo nos va quedando agosto, septiembre, octubre y noviembre, son cuatro meses porque de julio solo tenemos estos días. Y repito, mis queridos amigos, ustedes no pueden estar en una clase civil si no tenemos este amigo que yo lo exijo en todos los cursos, su código civil, un código civil actualizado, pero como ustedes ya recibieron civil 1, pues obviamente ya tienen ahí su instrumento de trabajo. Entonces, creo que no tengo alguna otra, va a mandar, ay no, yo ahorita no estoy viendo aquí, estamos, voy a tomar una foto de cuántos estamos conectados. A ver, aquí está, yo ya les, como les comento, estoy muy feliz de tener ya mi correo institucional para tener MIR, porque fíjense que ahorita vemos 176 compañeros conectados. Y en cambio, si hubiera dado, aquí siguen, si hubiera dado la clase con mi cuenta privada, pues todos conocemos que solo se admitían 100 estudiantes, ¿verdad? Y creo que son 45 minutos, en cambio aquí tenemos suficiente material. Eso es lo que tengo a bien de exponer el día de hoy. El día martes iniciamos con el tema de patrimonio, un tema específico del curso de Derecho Civil 2, que les va a gustar muchísimo porque como introducción ya les dejo las dudas y la inquietud ahí, que cuando hablamos de patrimonio, hablamos de qué? De un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, pero por favor, tomen en cuenta que es ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tienen un valor económico. Por lo tanto, todo aquello que no tengo un precio, no está ahí. Y ese es mi primer temita para el día jueves. Tienen alguna duda, ya saben, abren su cámara y se identifican, por favor, que en este momento estoy para resolver esos comentarios. Hola, licenciada, muy buena tarde. Les saluda Gustavo nuevamente. Muchísimo gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Ligda. Aquí, mire, recuperándonos del COVID. Así, mire, está dando hueso, pero fuertísimo, ¿verdad? Yo me he salvado, pero sospecho que por ahí ya mi familia le dio, mi familia que no vive conmigo, ¿verdad? Sino mis tíos y así, pero les dio fuerte. Y algo más, y por eso tuve un inconveniente. Tengo familia que vino del extranjero y solo vinieron a contagiarse a muchas. Uy, 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 uy. Qué bueno que te has recuperado, sí. Sí, Ligda, gracias. Muy amable. Licenciada, perdone con una pequeña consulta. Fíjese de que, pues yo tuve, bueno, un problema con el tema de mi asignación. Porque en el momento de verla, de realizar la asignación y todo, pues sí me mandaron el correo de confirmación que sí estaba asignado y todo, pero yo solo quisiera estar seguro. No sé si, pues yo realmente estoy asignado a su sección Ligda. Disculpe la molestia. Fíjate, amigo, que yo tampoco sé, pero yo estoy tomando tu nombre, Gustavo Quirón, tú eres de la sección C y quieres saber si estás asignado, ¿verdad? Por favor. Quieres confirmar, mejor dicho, ¿verdad? Sí, confirmar, por favor, Ligda, disculpe. Si estás asignado, va. Cuando yo te pienso hablar, mañana, Dios primero, yo te tengo una respuesta, ¿oíste? Ok, de acuerdo, licenciada. Yo te voy a buscar, por eso lo estoy apuntando aquí. Ya si con eso se me olvida, tengo cero. Póngale cero. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Para servirle, Gustavo, que se mejore, ¿oí? ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más, compañeros? Estamos 180 ahorita. Dime, Madeline. Muy buenas tardes, licenciada. Un gusto de poder saludarla nuevamente. Igualmente, gracias. Pues, mire, aquí molestándola, aquí quería comentarle. ¿Qué pasó? Primero que nada, pues, muy contenta de estar con usted otra vez. Ah, ya me has comentado conmigo. Sí, en el semestre anterior. ¿En qué sección? En el semestre anterior. ¿En la E? Ah, bueno, en la E. Cuéntame. ¿Qué pasó? Yo le quería preguntar de cómo podíamos comunicarnos con usted para saber, por lo de la retrasada, porque yo tenía una retrasada del segundo semestre, entonces no me pude hacer los exámenes finales del... Sí, pues. De... De... Déjame verificar fecha, en primer lugar, para verificar fecha. Voy a verificar fecha de las retrasadas, y yo pienso, amigos, que vamos a hacer una reunión por esta vía en mi... Un sábado, si quieren, para que platiquemos eso, y no sea como el correo descompuesto. Esta verdad que dice que no hace que... Porque, por ejemplo, yo no pude dar mi clase en la tarde, y ya estaban suspendiendo las clases en la noche, muchas, ¿no, hombre? Entonces, voy a confirmar eso, ¿viste, madre? Y me preguntas el jueves, ¿te parece? Muy bien, licenciada, muchísimas gracias, le agradezco mucho. Para servirle. Alan Monzón, ¿qué pasó? ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes, perdón que no prenda mi cámara, pero es que voy manejando. Eso no va molestando. Fíjese que, al igual que el primer compañero, yo había tenido un pequeño inconveniente con la asignación. Siempre me mandaron mi correo de confirmación y todo eso, pero tengo la duda, ¿verdad?, de saber si estoy con usted asignado. No sé si usted me puede apoyar. Como le dije a Gustavo, voy apuntando aquí y yo voy a averiguar el día de mañana, y el jueves yo les tengo una respuesta, ¿verdad? Porque con usted no tengo grupo de chat. Hay un grupo de chat ahí, pero no es el decidido, ¿verdad? Mejor... Si alguien se lo puede armar, lo arma, y si no, pues no tienen pena. Vale, con la otra pregunta, Lina, con respecto a eso, yo también estuve con usted en la sección el semestre pasado, y pues tuvimos un grupo, recuerdo yo, donde nos comunicábamos, nos enviaban lo que era. O sea, lo que necesito, no sé si el semestre se va a manejar de la misma manera. Pues fíjate que yo los WhatsApp, pues sinceramente solo los tengo para información, pero yo tengo aquel grupito... Ah, yo creo que decía sección E, sección E, o ya lo cambié, sección E 2022 y BIL2, pues si quieren me mandan la solicitud y se los agrego ahí, ya le cambié el nombre, ¿verdad? Sería bueno porque nos sirve para estar informado, ¿verdad? La clase, trámites de exámenes, de revisiones y de no sé qué, eso no es por WhatsApp, ¿verdad? Pero lo de mí sí. Vaya. De acuerdo, únicamente, licenciado, muchas gracias. Buenas tardes. Mucho gusto, Alan, gracias. Ander Simón Suárez. Sí. ¿Sí? ¿Dónde estás? Ah, sí. Mucho gusto. En su clase, con una consulta, estaba escuchando que le comentó al compañero que usted ya tenía un grupo que convirtió del semestre pasado para este. Sí. Entonces, quería preguntarle si sería bueno. Perdón, perdón. No tenga pena. Ay, perdón. Si sería bueno. Estaba preguntándole si sería bueno que nosotros abriéramos un chat como sección C de la nocturna y si la podíamos agregar a usted para que quede... Ah, excelente. Ahí sí, como dijo, más mejor. Bueno, no hay problema para no estar usando el de la E, ¿verdad? Porque aquí ya me confundí yo hablando de la E y está en la C. Es que algunos venimos de otras secciones y no estamos en ese chat. Sí, pues. Entonces, creo que es más fácil hacer uno y mandarlo al chat principal de la U para que todos se puedan agregar. Bueno, tú conoces. Muy bien. Gracias por tu apoyo. Hazme el favor, Mélary, de organizarlo entonces, ¿te parece? Ok, y la voy a poner a usted, administradora, para que sea usted quien tenga el control del grupo. Vaya, está bien, hija. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Mélary. Me encanta que me ayude. Ajá. Bueno, y entonces, amigos, ¿alguien más? Le voy a dar a admitir a todos, Ivana, 180, para servirle. Ya, muy buena tarde. Juan Manuel Sierra, Sanabria, sí, cuénteme. Fíjese, licenciada, que solo quería hacer una consulta breve, porque me acabo de conectar. ¿El link de las clases, por dónde lo van a compartir? Es que solo hay un link y ustedes se unen, así es. Ah, ok. Es que como normalmente se lo suden a Classroom, entonces se está buscando. En Classroom está, porque yo le di ver todos los alumnos y ya se conectaron ustedes, ¿verdad, chicos? Así fue. Ahí en Classroom está, mijo, y entonces ya le das un irme. Así lo hice y yo cuando lo abro, le pongo, dice, ver todos los alumnos, le doy ver todos los alumnos y ya me uno. Así es. Está casi la tecnología. ¿Alguien más? Es que le estaba hablando, pero el link de la videollamada, licenciada, disculpe. Sí, compañero, ahí está en, ¿cómo se llama? En Classroom, si así, y se va a usar el mismo. Ah, ok, está bien. Voy a arreglar bien. Muchas gracias. Bueno, para servir. Se va a utilizar el mismo, ustedes solo se unen y yo también. Ahora estamos bien organizados. Que lo guardaran. Aquí alguien escribió, pero es muy rápido. Sí, ahí está en Classroom. Gracias, Lida. Yo también comparto su comentario. José Pirir San José. Mucho gusto, licenciada. Muy buenas tardes o noches. Sí, una sugerencia a los compañeros que tienen computadora. Sería bueno que el link lo guardaran en la barra de información que está arriba. Le dan mi favorito y solamente le dan clic y entran. Ay, mira, ¿cómo sabes? Te felicito. Yo, pues, ustedes ya ven ya con mi edad, pues ya. Ve, yo no les he dado mi nombre. Yo me llamo Marisol Morales Cheo. De último la presentación y voy a ser su profesora de Derecho Civil 2 hoy. Y muchas gracias, José, por darnos el consejo. Ya ven ustedes que a mí también me cuesta porque yo soy dinosaurio tecnológico. ¿Alguien más? Dice que, aquí dice, aparece en Classroom en la parte superior del lado izquierdo. Elmer García, ¿qué me ibas a comentar? Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias. Es un gusto poderle saludar nuevamente. Yo estuve con usted el semestre pasado en la sección G. Que, desafortunadamente, yo dejé su clase. Entonces, también tengo dudas con relación. ¿Con cuánto la dejaste? 57, creo, licenciada. Ay, qué vergüenza. Bueno. Sí, la verdad. Bueno, el asunto es que sí, yo también tengo dudas con los compañeritos. A mí me llegó el correo también, pero me llegó hasta el día de ayer. Entonces, yo también tenía dudas si estoy asignado en su clase. Ok, vamos a averiguar eso. Muchísimas gracias, licenciada. Mira, ¿en qué sección estuviste vos que perdiste? En la sección G, licenciada, en la noche. Bueno, muy bien. Vamos a confirmar todo ese tema, compañeros. Qué gusto. Ah, muchas gracias. Muy amable, Lisette. Gracias. Les voy a averiguar eso, porque como ya ni primer día cosa, ya les voy a averiguar qué pasó con eso y si ustedes, si se puede confirmar que ustedes están asignados a esa sección, ¿verdad? Algo así sería. Pero yo les tengo información, Dios primero, el juego. ¿Algo? ¿Alguien más? ¿No? Vayan a leer entonces su programa, amigos. Lica, Lica, perdone, perdone. Licenciada, buena tarde. Mi nombre es Fernando Cifuentes. Sí, Fernando, dime. Yo estuve, yo estuve con usted también en la sección C anteriormente y pues ahí andamos siguiéndola. Ah, bueno. Lica, yo también solo quería confirmar si estoy asignado a su, a la sección con usted, porque fíjese que sí me ha costado un poco confirmar esto porque no me llegó el correo. No tenía las asignaciones, entonces yo me asigné por medio de los, de los, de las claves, digamos, del, del classroom. Entonces también quisiera confirmar, fíjese. Miren, yo voy a, yo lo que les ofrezco, porque eso es de control académico, es averiguarles con el jefe de ahí qué está pasando, ¿verdad? Ya está hecho el chat de WhatsApp en la descripción, dice, está el link de las clases. Entonces yo ya les voy a tener. ¿Cómo es la licenciada? Melari, ah, sí. Melari. No, con N. Bueno, ya, gracias, perdón, perdón. Entonces ahorita me uno, ¿verdad? Melari, me uno. No, licenciada, ya está. Y está como administradora. Ajá. No les digo, pues, que soy dinosaurio. Bueno, y aquí estoy viendo que hasta estoy de administradora y no sé qué, y no sé qué. Bueno, unámonos ahí, pues, amigos. Ya estamos conectados. Gracias, Francisco. Él está, ahí está enviando un enlace de atención al estudiante. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, compañeros? ¿Ya no? Bueno. No, licenciada, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Tengan una buena tarde. Ha sido un placer estar compartiendo con ustedes. No a todos los conozco, pero en el desarrollo del semestre nos vamos a ir conociendo, ¿verdad? Poco a poco, y estoy muy feliz de estar en mí. Hoy sí estoy como niño con juguete nuevo. Pásen feliz tarde. Atención, entonces, nuestro sistema oficial para las clases será Classroom y Meet. A través del chat solo mando información. ¿Les parece? Muchas gracias. Gracias.